¿Qué es la estrategia de los residuos sólidos? Esperamos que estas presentaciones y conversatorios nutran al trabajo que nos toca hacer desde nuestros distintos espacios, pero que, como les decía, contribuyan también a fortalecer una estrategia común de Estado para abordar la necesidad que los residuos sólidos efectivamente no sean tratados solamente como un problema de los municipios, sino que sean tratados como un problema de la sociedad chilena, porque eso es lo que son. ¿Qué es la estrategia de los residuos? Enfrentar la crisis de residuos es también una forma de combatir el cambio climático. En un contexto donde Chile se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al año 2030, no podemos ignorar que los residuos representan una significativa fuente de emisiones. Por lo tanto, al abordar esta problemática de manera integrada, estamos cumpliendo con nuestra NS, nuestro compromiso nacionalmente determinado, y alineándonos con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El centro de trekking y Administrativo de la Agenda 2030 ¿Por qué no están utilizando la agenda 2030?